Bueno, aquí estoy con mi día preferida, lo siento, la divina, y esta vez te le voy a hacer una palabra a toda la familia. Bueno, aprovecho esta alegría y esta euforia de Danilo, que la mantenga siempre, y en medio de mi tristeza. Pero sí quiero agradecer a toda la familia que asustió la muerte de mí, y agradecerle a él que me dio la oportunidad de llegar a todos ustedes. Un beso para todos, y aquí está Isabel, teniendo como siempre.